Música Una importante colección vinculada al desarrollo de ciudades mayas de la región PUC fue recibida por el Centro INA Yucatán de manos de un particular. Mediante entregas voluntarias, entre los años 30 y 60, llegaron diversas piezas prehispánicas a la casa de la familia Arana, ubicada en la comunidad de Muna, cercana a la zona arqueológica de Uxmal. Se levantó un acta de entrega-recepción de cada una de las piezas, se hizo una descripción por lotes, un lote de solo material lítico, otro lote de cerámica, otro lote de vasijas y las figuras antropomorfas. Puedes encontrar cajetes, platos, platos trípodes, cuencos, jarras, platos miniaturas. Principalmente es finales del clásico tardío al clásico terminal. Como de momento es el 550 hasta el 1100 aproximadamente. Aunque hay algunas piezas como las de metal, estas de cobre, que generalmente son asociadas para el posclásico, porque no se encuentra con facilidad un objeto de este material. Y aparte una colección en donde hay distintos tipos de cascabeles, no son el mismo. Entonces posiblemente pudieron pertenecer a algún tipo de adorno tocado, pectoral o algo por el estilo. La intención es que esta colección retorne en un momento dado a la población de Muna, pero a través de un museo comunitario que podría complementar su acervo con donaciones de otros particulares. ¡Gracias!